Pedirle a la gente que nos ayude. Ya desde ayer me informaron de que se están vendiendo los boletos y es ayudar para que tengamos estos fondos. Sí convoco a toda la gente, al pueblo general, a que participe, porque sí es un fin, un propósito de utilidad pública. Primero, porque es estigmatizar la corrupción y el derroche, la prepotencia, la falta de respeto al pueblo, el que haya gobierno rico con pueblo pobre, que era lo que significaban los gobiernos neoliberales, primero eso. Y segundo, que vamos a obtener recursos para una causa noble, justa, la salud del pueblo. Entonces, pedirles que nos ayuden, son 500 pesos. Además, es histórico tener ese boleto, es colaborar, es contribuir para mejorar el sistema de salud pública.